Bueno, nos vamos con una parte pues que tocamos y que nos gusta mucho porque pues hemos ido compartiendo los caminos del Estado de Guerrero, los caminos tan complicados del Estado de Guerrero la montaña, la costa chica, en todos lados el Estado de Guerrero es muy bello pero también muy pobre y por allá hemos andado con el vago Erick de Jesús que por allá anda bailando por allá hemos andado por acá de este lado está y pues él nos ha regalado este son el son del chintete que nos hizo hace como 10 años aquí estamos todavía con el son del chintete ¡Ey! ¿Qué le fue el chintete? Por los campos de Almolonga de arriba abajo baila el chintete y lleva este son adentro pañuelo al cuello y el sol caliente y lleva este son adentro pañuelo al cuello y el sol caliente ¡Ey! ¿Qué le fue? Puesto su traje prieto algunas veces de rojo y verde y al amanecer pandango a media luna hasta que amanece y al amanecer pandango a media luna hasta que amanece pero baila, báilale jorena quien te detiene mira que la vida pasa y aún siendo viejo baila el chintete mira que la vida pasa y aún siendo viejo baila el chintete ¡Ey! ¿Qué le fue? Si va para el campo baila el chintete si va para Tixla baila el chintete si va para el mercado baila el chintete con ruido de cuete baila el chintete Pero baila, báilale antes de que se te trete sacude la nava al sol porque es muy cabrón ese tal chintete sacude la nava al sol porque es muy cabrón ese tal chintete ¡Ey! ¿É?! chintete, no quiere ya dar la siembra al patrón que quita y luego revende, no quiere ya dar la siembra al patrón que quita y luego revende, pues este chintete piensa que su patrón ya no lo entiende, que quiere guarache nuevo, nuevo el sombrero y el telgopete, que quiere guarache nuevo, nuevo el sombrero y el telgopete, pero baila, báilale, orena quien te detiene, mira que la vida pasa y aun siendo viejo baila el chintete, mira que la vida pasa y aun siendo viejo baila el chintete. Si va para el campo, baila el chintete, si va para Tixla, baila el chintete, si va para el Molonga, baila el chintete, un ruido de cuete, baila el chintete, pero baila, báilale, antes de que se te trepe, sacude la napa al sol, porque es muy cabrón ese tal chintete, sacude la napa al sol, porque es muy cabrón ese tal chintete. Echale, échale pues, 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 éch Gracias.